Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar del interés del Betis por el lateral derecho portugués Tiago Santos. Recientemente, mientras el club ultimaba la contratación de un nuevo director deportivo, el presidente Ángel Aro dijo que llegarán novedades en relación a la próxima planificación deportiva, y una de esas posibilidades es la contratación de Tiago Santos. Con tan solo 20 años, el jugador tiene un valor de mercado de un millón de euros y está en su primera temporada en la primera división portuguesa, jugando en el Storil Praia. Ya ha llamado la atención de varios clubes europeos, incluidos Betis y Benfica. Sin embargo, Storil Praia, representada por la agencia de Jorge Méndez, exige una oferta de entre 5 y 6 millones de euros por el 80% del fichaje del jugador, lo que puede resultar demasiado elevado para el Betis en estos momentos. Las negociaciones aún están en estado embrionario y también dependen de la llegada del nuevo director deportivo del club. Tiago Santos es un jugador prometedor, que además de ser lateral derecho, también puede actuar como lateral por ambas bandas con una notable limpieza en ataque. Lleva cuatro asistencias en 30 partidos esta temporada y su actuación ha llamado la atención de varios clubes. Seguiremos de cerca los próximos movimientos del Betis en cuanto a planificación deportiva y fichajes para la próxima temporada. ¿Qué opina de la posibilidad de que Tiago Santos refuerce el club? Deja tus opiniones en los comentarios.